Buenos días a todos y bienvenidos a este webinario sobre trabajos seguros en cubiertas. Yo me llamo Elena Limón y soy la jefa de la Unidad Técnica de Construcción e Industria del Centro de Madrid del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Voy a empezar presentando a los ponentes por orden de intervención y además aprovecho para agradecerles a los tres su participación en este webinario. Aunque yo voy a hacer una breve intervención al principio, mi compañero Carlos Fernández, que es técnico de la Unidad Técnica de Construcción e Industria, también del Centro de Madrid del Instituto, va a explicar posteriormente en más detalle las etapas que se deben seguir para gestionar adecuadamente cualquier intervención sobre una cubierta. Buenos días, Carlos. Buenos días, Elena. Buenos días a todos. Luego, a continuación, mi compañera Mónica Águila, que es jefa de la Unidad Técnica de Seguridad, también del Centro de Madrid, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, va a abordar la problemática de los accesos permanentes y, en concreto, nos va a hablar en su ponencia sobre escalas fijas. Hola, Mónica. Muchas gracias. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Y ya por último, pero no menos importante, que luego dice que le dejo para el final, pero yo sí que os animo a que os quedéis también para escuchar su intervención, porque va a ser muy interesante, segurísimo. Va a hablar Carlos Lozano, que es el responsable de los servicios de seguridad y salud de la Fundación Laboral de la Construcción y, además, es el presidente del subcomité 2 de Medios de Protección Colectiva en el Trabajo, que pertenece al Comité Técnico 81 de UNED. Buenos días, Carlos. Buenos días. Un placer estar con vosotros y muchas gracias por la invitación. Un placer. A ti. Y, bueno, pues ya antes de meternos en faena, me gustaría comentarles que este webinar se va a grabar. Por lo tanto, en los próximos días van a tenerlo disponible en la página web por si alguno no se ha podido conectar a tiempo, se tiene que ausentar o simplemente le ha parecido tan interesante que lo quiere volver a ver, pues estará disponible en la web. Por otra parte, al finalizar, enviaremos por el chat un enlace para que puedan rellenar una encuesta de satisfacción, que aunque es un poco rollo lo de rellenar encuestas, es verdad que para nosotros nos sirve muchísimo para hacerlo mejor en futuras ocasiones. Y ya por último, decir que referente a las preguntas a los ponentes, pues pueden lanzarlas a lo largo de todo el webinario a través de un bocadillo que hay aquí arriba en la plataforma que pone preguntas. Y al final del todo, si hemos destinado como unos 10-15 minutos para responder una selección de las mismas, responderemos más o menos en función del tiempo que tengamos. Y ya sin enrollarme más y para dar ejemplo, pues voy a también yo ceñirme al tiempo y voy a comenzar con mi intervención. Bien, pues yo voy a empezar únicamente intentando contextualizar este webinario sobre trabajos encubiertas y además también dando cierta información que sirva para explicar la necesidad que estamos viendo desde nuestro organismo, pero no únicamente y afortunadamente desde nuestro organismo, de trabajar y de poner mucho el esfuerzo en prevenir los accidentes por caídas desde cubiertas y por caídas en altura en general. Y para eso, nada más que un baño de realidad y recurrir a los últimos datos de siniestralidad que he recopilado de distintas fuentes. Bien, según el último informe que ha publicado el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo, también del Instituto, de enero a diciembre del 2021 se produjeron en el sector de la construcción 118 accidentes de trabajo mortales. Esto supone un índice de incidencia de mortales de 9,2 y que implica que el índice de incidencia de mortales en este sector triplica el índice de incidencia de mortales nacional, lo cual ya es de por sí bastante preocupante. Por otra parte, también esta misma fuente, es decir, el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo, pues tiene otras publicaciones que ponen de manifiesto que un gran porcentaje de estos accidentes mortales se producen por caídas de altura. Y en concreto, y centrándonos ya en las caídas de altura, gracias a la colaboración que llevamos a cabo con las comunidades autónomas y con agentes sociales en el seno de la Comisión Nacional, tenemos datos sobre las investigaciones de accidentes que realizan estos técnicos. y concretamente hemos realizado un análisis de todos los accidentes graves y mortales que se han producido en el sector de la construcción de 2014 a 2018. Y aquí simplemente hago un apunte y es que no todos los accidentes de trabajadores autónomos están incluidos en este análisis. Por lo tanto, los datos reales podrían ser mayores. Pues bien, de estos 965 accidentes graves y mortales, 95 fueron mortales. Todos ellos son por caída de altura. Además, la información que hemos analizado, pues nos pone de manifiesto que el 80% de las personas que se accidentaron pertenecían a empresas de menos de 50 trabajadores y un 54% a empresas de menos de 10 trabajadores. Esto quiere decir que los accidentes mortales por caída de altura en el sector de la construcción se concentran fundamentalmente en pequeñas empresas. En cuanto al tipo de obra, las empresas a las cuales pertenecían los trabajadores accidentados tenían CENAES correspondientes a obras de edificación y construcción especializada, en un 82% de los casos. Y por la información que nosotros tenemos, la mayor parte de estas obras en las que se producen estos accidentes son obras sin proyecto, lo que quiere decir que son obras que después no van a tener un plan de seguridad y salud en el trabajo. Son obras de muy corta duración y además tienen un presupuesto bastante ajustado. En muchísimos casos solamente intervienen en la ejecución de las mismas una única empresa y por tanto la figura del coordinador de seguridad y salud está ausente. Y además los promotores de este tipo de obras son promotores no profesionales que en muchísimas ocasiones no tienen ningún tipo de sensibilización ni formación acerca de la prevención de riesgos laborales. Por otra parte, los oficios de los trabajadores que se accidentaron son estos que he puesto aquí y no lo hago con ningún tipo de acritud, a ningún oficio en concreto, únicamente intento poner de manifiesto que son oficios que a priori podemos pensar que no tienen una especialización para trabajar en altura. Por otra parte, de los análisis de estos accidentes también hemos podido obtener información acerca del equipo o elemento desde el que se produce esta caída. Pues bien, de estos 95 accidentes de trabajo mortales por caída de altura, un 42% se producen desde cubiertas, un 19% desde andamios, un 14% desde encofrados, forjados, muros, cornisas y un 8% desde escaleras de mano. Si ampliáramos un poco el análisis y metiéramos también los graves, digamos que este orden cambiaría, irían en primer lugar las caídas desde escaleras de mano, seguidas de las de cubiertas y después irían las de andamios. Bien, a tener de los datos que acabo de poner encima de la mesa, pues queda claro que era necesario actuar para prevenir las caídas desde cubiertas y bueno, pues el Instituto ya ha desarrollado actuaciones en esta línea y va a seguir trabajando porque los datos nos ponen de manifiesto que es necesario seguir actuando para intentar revertir esta situación. Los accidentes que se producen desde cubiertas son bien durante el acceso o descenso de la cubierta porque los edificios normalmente no cuentan con un acceso seguro a la cubierta del mismo. Pueden producirse por caídas desde el borde porque las cubiertas no están protegidas debidamente y en muchísimas ocasiones se producen por la rotura del material de cubrición de la cubierta, bien porque la cubierta es frágil, como podría ser el caso de las naves con cubiertas de fibrocemento, o porque tienen elementos como claraboyas o traslucidos que sí que lo son y además no están debidamente protegidos. Este caso es muy habitual fundamentalmente en naves industriales. Bien, pues como les digo, nos preocupan muchísimo las caídas desde cubiertas y por eso hicimos una campaña que ya ha terminado, pero queremos volver a sacar a relucir la campaña y todos los materiales que la componen porque se prevé que se multipliquen las intervenciones sobre cubiertas por varios motivos. Uno de ellos es el precio actual de la energía y luego por los fondos europeos que intentan promover la eficiencia energética de los edificios y obtener energía en mayor medida de fuentes renovables. Y bueno, pues en España si algo tenemos es sol y es bastante probable que la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas se multiplique. No solo la instalación, sino que además requerirá la posterior inspección y mantenimiento de las mismas. Y por lo tanto pensamos que es necesario volver a hablar de esta campaña, es necesario seguir dándole visibilidad a este problema y esperamos que estas intervenciones, que serán muy buenas por un lado, pues que no conlleven más accidentes por caídas desde cubiertas. Bien, como para un poco dar visibilidad a este problema, nosotros preparamos un vídeo que hemos utilizado muchísimo y si me permiten lo voy a compartir con todos ustedes. Pero antes quiero decir que aunque toda la información que he dado es del sector de la construcción, es simplemente porque no tengo datos de otros sectores, pero en el caso de las caídas de altura en general y en el caso de las caídas desde cubiertas en particular, está claro que no son exclusivas de este sector, sino que sobre cubiertas se realizan multitud de actuaciones, algunas de ellas se pueden considerar obras de construcción, otras no, pero en cualquiera de los casos los materiales que nosotros hemos publicado no hacen ningún tipo de distinción y son igualmente válidos para empresas de todos los sectores. Bien, ya sin más. Manuel, 19 años, cayó por el borde de un tejado. Carlos, 38, impactó contra el suelo tras ceder la cubierta de una nave. Algunas heridas se ven a simple vista. Carlos, 54, atravesó la clara boca de una nave. Otras no se ven. Ana, desde que Manuel se cayó le acompaña siempre. Cristina, perdió a Carlos. Guillermo no lo recordará. Detrás de cada accidente laboral hay mucho dolor. Teresa y Alberto, el tuyo y el de los demás. Demasiadas personas pierden la vida trabajando sobre un tejado. Estos accidentes se podrían haber evitado. Antes de subir a una cubierta, infórmate, planifica los trabajos y adopta las medidas para que no vuelva a suceder. Cuando trabajes en cubiertas, recuerda que lo importante es bajar con vida. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, pues además de este vídeo que tiene un objetivo muy claro que es sensibilizar y es una cosa que también hemos intentado realizar a través de las redes sociales, decir que en la página web del instituto tenemos multitud de materiales y documentación que pueden ser utilizados y en el que se recogen nuestras recomendaciones y todas las etapas que se deben seguir para trabajar seguro en una cubierta y en las que va a incidir mi compañero Carlos a continuación. Y antes de terminar, me gustaría hablarles de otras actuaciones que estamos ya llevando a cabo en el instituto en este momento. En concreto, es el Plan de Choque contra Accidentes Mortales en el Trabajo que lo impulsa el Ministerio de Trabajo y nosotros, pues como parte integrante del mismo, participamos de forma muy activa. Este Plan de Choque lleva a cabo una serie de actuaciones. Nosotros nos vamos a centrar muchísimo en sensibilizar en redes sociales y lanzar mensajes sencillos y recomendaciones preventivas para prevenir todos los accidentes mortales, incluidos los no traumáticos y los de tráfico. Pero de forma muy específica, vamos a abordar la problemática de los sectores en los que se concentran mayoritariamente estos accidentes. En el caso de construcción, pues está claro que las caídas de altura van a ser nuestro foco y van a empezar las actuaciones en redes sociales el 23 de mayo y durarán hasta el 3 de junio. Y además, aprovecho también para decir que para prevenir estas caídas de altura hemos organizado tres webinarios. Este es el primero de ellos. El siguiente tiene lugar el próximo miércoles y hablaremos de equipos de trabajo temporales en altura. Lamentablemente ya está cerrado el plazo de inscripción, pero el que se celebra el día 1 de junio sobre caídas de altura, protecciones colectivas e individuales, pues todavía está abierto y si alguno está interesado, pues se puede inscribir. Y ya por último y antes de dar paso a Carlos, sí que me gustaría aprovechar para pedir la colaboración de todos para seguirnos en redes sociales, en la oleada de construcción, compartir nuestros mensajes, descargarse los materiales y de alguna forma darle la máxima visibilidad a este problema que a nosotros nos preocupa tanto, que son las caídas de altura, y ayudarnos a llegar a las pequeñas empresas y a los trabajadores autónomos que estamos viendo que son al fin y al cabo los que se están accidentando y bueno, pues que a nosotros nos cuesta tanto llegar hasta ellos y pensamos que entre todos nos va a ser más fácil llegar. Y ya sin más, pues le doy paso a mi compañero Carlos y espero que disfruten de este webinario.